Cuando entras al camerino y ves la gente haciendo tiktok, ahí esta el bobo ¡Sálvame! ¡Vamos Toro! Azul Grantón y Matías Ochoa llegaron a Esto es Guerra para reforzar a los guerreros Sin embargo, también están muy activos en redes sociales Chicos, quiero contarles que este año he armado y desarmado la maleta como 10 o 20 veces, literal, sin mentirle Quiero que este año se acabe ya, quiero que sea la última vez que toco una maleta por este año Y quiero que venga ya un año nuevo Con millones de seguidores, Matías Ochoa cautiva a sus fanáticos con sus bailes y su físico Por ello, el programa en Boca de Todos sorprendió al premiarlo por ser el rey del tiktok Azul Grantón le entregó el premio a su novio en medio de aplausos Matías Ochoa y Azul han revelado que se quedarán en el programa hasta este mes Y luego viajarán a su país para pasar Navidad Amigos, lo único que pretendo en este momento es correr a ver a mi familia De ahí lo que pase de año nuevo en adelante, no lo sé Pero a ustedes les gustaría, cuéntame, les dejo una encuesta Además, regresarán a México para continuar con sus proyectos Me encantaría seguir charlando con ustedes, pero tengo tarea que hacer Así que les mando un beso gigante, que tengan excelente noche Acá el señor Matías Ochoa les mando un beso desde el fondo de su corazón Besitos Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brave